Hola, buenas. Bueno, hoy vamos a bailar el bolero. Es un baile mucho más tranquilo que los anteriores, pero muy bonito. Tiene pasos sencillos, aunque son bastantes, pero son pasos muy sencillos, ¿vale? Entonces vamos a aprender a bailar el bolero en línea. Vale, empezamos. Empieza izquierdo, siempre. Abre el lado, abre, y ese cruzamos delante. Apoyo derecho, y a la que apoyo voy a hacer un balanceo, tres veces. Derecha, izquierda, derecha. Balanceo es cambiar el peso del cuerpo. No mover la cadera. Eso no. ¿Vale? Entonces hace primer paso. Lado, cruzo, y balanceo. Un, dos, tres, y cierro el pie izquierdo. Ese mismo vuelve a abrir. Vamos a hacer un cuadrado a la izquierda y delante. Entonces, un cuadrado, cuatro hacia izquierda. Uno, derecho, dos. Uy, derecho no. Izquierdo delante, dos. Derecho al lado, tres. Derecho detrás, cuatro. Repito hasta ahí y hace. Lado, cruzo y balanceo. Un, dos, tres. Cierro el cuadrado, delante, derecha, detrás. A la izquierda, dos pasos. Uno, dos. Y aquí marco con el pie derecho una diagonal. Diagonal por delante y cierro. Sigue al izquierdo, cruza. Por delante, pie derecho al lado, se coloca. Dos pasos detrás. Izquierdo, uno, derecho, dos. Y vuelvo izquierdo delante, uno, derecho, dos. Y ahí acaba. Lo repito todo seguido. Empieza. Lado, cruzo y balanceo. Un, dos, tres. Cierro y vuelvo a abrir cuadrado. Delante, derecha, detrás, a la izquierda. Uno, dos. Diagonal por la derecha. Cierro, cruzo izquierdo, derecho al lado, izquierdo detrás, derecho detrás, izquierdo delante, derecho delante. Vamos a girar hacia nuestra pared de la derecha. Y el pie que está detrás. Y el pie que está detrás, el izquierdo, pasa al lado, al primer paso. Y de ahí empiezo otra vez. Cruzo, balanceo, dos, tres, cierro. Y repito todo. Voy a hacerlo sin música primero. de frente y al lado. ¿Vale? Para que veáis el cambio. Empezamos. Izquierdo, lado, cruzo y balanceo. Un, dos, tres, cierro cuadrado. Delante, derecha, detrás e izquierda. Uno, dos. Diagonal. Cierro, cruzo por delante, al lado, detrás. Uno, dos, delante. Uno, dos. Y cambio, lado, cruzo y balanceo. Un, dos, tres, cierro y al lado, delante. Lado, detrás. Izquierda, dos pasos. Uno, dos. Marco diagonal. Cierro, cruzo por delante, al lado y detrás. Uno, dos, delante. Uno, dos. Y cambiamos de pared. Uno, dos, tres. ¿Sí? Bueno, vamos a bailar con la música. Vamos a bailar con la música. Uno, dos, tres. ¿Sí? Bueno, vamos a bailar con la música. Vamos a bailar con la música. Un, dos, tres, cierro. 2, diagonal, pierdo, cruzo, al lado y detrás, 1, 2, lateral, 1 y 2 y cambio a un lado, con la última rea, 1, 2, 3, set la pierna, 2, Cuadrado y plano, principal rodeo, cuadrado, detrás, delante, y plano, punto, cuadrado. Inquierta, diagonal, mismo, al lado, detrás, delante, y plano, punto, cuadrado. Enquierta, diagonal, mismo, al lado, detrás, delante, y plano, punto, cuadrado. Enquierta, diagonal, mismo, al lado, detrás, delante, y plano, punto, cuadrado, detrás, delante, y plano, punto, cuadrado. ¿Vale? Entonces, recordad siempre, empieza siempre el izquierdo, y vamos contando el ritmo. Un, dos, tres, un, dos, tres, uno, dos, y tres, izquierda, un, dos, tres, diagonal, un, dos, tres, y cruzo al, uno, dos, tres, detrás, un, dos, tres, y delante, un, dos, tres. Vale, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo.